Con colón, guacho de costilla de res, pulpo con patacones. ¿Estas exquisiteces le suenan? Son algunos de los platos que ofrece un restaurante panameño que ha sido reconocido en el listado 50 Best Discovery o 50 Mejores Descubrimientos del Mundo. Todos creados por José Olmedo Carles, un chef brillante. José, tenemos dos de tus platos de fonda, lo que hay. Cuéntanos qué hay aquí. Bueno, aquí tenemos un plato que siempre ha estado con nosotros y uno que es como de temporada, del momento. Este de acá es nuestro guachito de costilla de res. La carne la humamos primero, la guisamos con el guiso, hacemos el arrocito con unos frijolitos y una salsita que va encima que es lo que para mí lo hace un poquito más diferente. Entonces aquí como que invitamos a la gente que lo mezcle y con la yuquita la vas poniendo encima y te la vas comiendo como una tapita y es una manera un poquito como diferente de comer un guacho, ¿no? Muy gustado por muchas personas. Y este es un pulpito. Ahorita es un plato que hacíamos con camarones y langostinos. Hay veda, o sea, que no se puede servir camarones y langostinos, así que hicimos un pequeño cambio, variación en la salsa y es un curry de pulpito a la brasa. ¿Recuérdanos cuál es el plato más pedido, más buscado aquí en Fonda lo que hay? Sin duda alguna la yuca tostada de carpaccio de atún. El interés de José por la cocina inició desde la niñez, pero fue a los 23 años de edad cuando entró al mundo culinario. Me metí en la cocina de un amigo que tenía un restaurante y el día uno vi el caos, vi como la gente gritaba y dentro de las cosas las cosas salían. Vi como un caos ordenado que me encantó mucho. Y yo decidí irme a Australia a continuar mis estudios. Ahí estuve dos años estudiando y trabajando al mismo tiempo. Trabajé en dos lugares muy buenos. Uno que se llama Bondi Icebergs, que es como un superclásico en Bondi Beach en Sydney. Y de ahí entonces trabajé como unos ocho meses nada más, no fue tanto, en un lugar que se llama Attica, de un chef que se llama Ben Shiri, que es su restaurante estado. En ese momento era número 21 de la lista de 50 best del mundo. Hace cinco años sirve lo que hay. En una fonda que hoy se ubica en el casco antiguo de Panamá, es reconocida a nivel mundial. Y entonces los domingos, que era mi día libre, con las cosas que me sobraron de la semana, hacía siempre uno o dos platitos como un poquito más informales, le invitaba a mis amigos y la gente me decía, oye, ¿qué vas a tener? Yo decía, no sé, lo que hay, lo que hay, no me moleste, lo que hay, lo que hay. Y lo decíamos tanto que nos gustó el nombre, quedó como catchy. Entonces siempre la idea como de fonda, como contemporánea estaba por ahí. Entonces lo que hay, fonda, y ahí nació fonda lo que hay. 50 Best Discovery es una plataforma que como que trata de poner en el radar de muchos más críticos, de muchos más cocineros, de muchos más turistas del mundo en general, a restaurantes que según ellos tienen tal vez la capacidad de en algún momento formar parte de los 50 mejores restaurantes del mundo. El tipo de comida realmente no es una comida panameña, sino una comida que habla de Panamá, ya que nosotros en todos los platos buscamos expresar un elemento que hable de Panamá. Con un equipo de 40 colaboradores que han crecido con la fonda, al llegar a ella se respira Panamá en la cocina. Tienen unas tortillitas de maíz ahumado, tienen un relleno de queso ahumado y tenemos una salsa de tomate ahumado que, bueno, el ahumado es un sabor muy importante dentro de esta cocina. Y en su coctelería. Se llama Misterio el Atlántico y es inspirado en sabores locales que entraron por la parte del Atlántico. Tenemos un poco de piña, aplicando un poco de técnicas del interior y sabores, la ahumamos en leña de nance, un poco de zaril en jarabe, también vamos a añadir un poco de solución salina casera para resaltar todos esos sabores ahumados y ese contraste, un poco de mezcal. Y para finalizar, vamos a servir nuestro cóctel, si pueden ver el color. El equipo de Fonda Lo Que Hay ha sido reconocido a nivel mundial tras un año y medio de pandemia, en el que el chef Carles se vio en la necesidad de cerrar Don de José, otro restaurante dedicado a reintroducir lo panameño en la gastronomía. Gracias. 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 Gracias.